... Soy Rubén Wagensberg, ahora mismo soy diputado y miembro de la mesa del Parlamento de Cataluña, aunque mi vida política ha sido siempre alrededor del asociacionismo y del activismo de las cuestiones migratorias, cuestiones como el refugio, etc. Soy Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, un medio de comunicación cooperativo de Cataluña, de los países catalanes, y un medio de comunicación que tenemos la sede en SANS y que estamos muy vinculados al mundo de las cooperativas también. Bueno, vamos adaptándonos. En un primer momento la llegada es difícil, es una decisión que se toma en unas circunstancias imprevistas que te obligan a irte de tu país, de tu ciudad, y por tanto, como no estaba previsto y no estaba preparado, pues todo se tiene que ir construyendo un poco desde cero. Ya llevamos unos meses, más de medio año, y por tanto, lo que son las cuestiones básicas de nuestro sustento de vivienda y otros aspectos, pues están más o menos cubiertos. Y personalmente bien, pero con la incertidumbre, sobre todo es lo que nos marca más, ¿no? Bueno, nuestra causa, a diferencia de otras, era muy mediática, entonces nosotros podíamos calibrar a través de las filtraciones en los medios de comunicación el peligro que podíamos tener en quedarnos dentro del Estado español en relación a nuestra causa, que empezaba a avanzar de una manera rápida y contundente después de cuatro años en secreto de sumario, justo cuando se empiezan a conocer los distintos textos que se están negociando con la ley de amnistía, vemos cómo nuestra causa va avanzando y en ese momento es el que vamos calibrando, mes arriba, mes abajo, entre distintos de los imputados, pues ir a desplazarnos a otro país, en este caso en Suiza, para poder garantizar nuestra defensa de manera tranquila, de manera sólida, en una ciudad donde hay muchísimos organismos en relación a los derechos humanos, en la defensa de los disidentes políticos, etc. Y venimos aquí, ¿no? Como decía el compañero Jesús, en una situación difícil, dejándolo todo, venimos sin móvil, sin maleta, ¿no? Luego nuestros grupos de apoyo nos ayudan a instalarnos también, pero también no con... En una ciudad donde ya tenemos dos personas que llevaban seis años en el exilio, porque los exilios no son nuevos y seguramente tampoco se acaban con nosotros, y estos dos exilios concretamente también nos ayudan, nos facilitan, ¿no?, que el aterrizaje sea un poco más tranquilo del que podría haber sido. Eta, sergatik, Ginevan, ser dauka Ginevan, Bresia. Sí, Gineva principalmente es la garantía de que se respeten nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos, una trayectoria de instituciones y de organizaciones que preservan y protegen estos derechos fundamentales. Y el histórico, el bagaje ya de personas que desde Cataluña han llegado a Suiza y han llegado a Gineva para defenderse, para protegerse, para no ser víctimas de medidas judiciales arbitrarias. Principalmente esta es la razón, ¿no?, esta característica específica de Suiza como país protector de múltiples refugios, un país donde hay miles y miles de refugiados de muchísimos países del mundo. Cataluña, en este caso, no es una excepción, sino que cuando llegamos la causa catalana está en una carpeta en relación a esta protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos y es lo que hemos visto por parte de las autoridades suizas cada vez que se les ha reclamado colaboración desde el Poder Judicial español. Entitateta era kundén babes, es decir, que babes comunitario bat, es solidario bat, Cataluña tic, Euskal Heretik, bueno, este buronetan ericuzio dugu, jende, torri de la suya visita tzera. Sí, hay una red muy sólida de apoyo desde Cataluña, desde otros lugares también, no solo desde Cataluña, estamos recibiendo muchos apoyos también desde Euskadi, y esa red se complementa con el apoyo y la ayuda que estamos recibiendo también desde Suiza. En Suiza hay organizaciones de izquierda, hay movimientos sociales, hay un espacio antifascista también organizado, hay mucha gente que simpatiza y que se solidariza con lo que está pasando en Cataluña y concretamente con la causa del tsunami. Hay mucha gente de Suiza que a lo mejor no simpatizaría mucho con el proceso independentista en Cataluña, pero que cuando ve que hay una actuación abusiva, cuando ve que hay una serie de personas que por el hecho de protestar se las acusa de terrorismo, o un periodista al cual se acusa de terrorismo simplemente por hacer su trabajo, todo esto ha generado muchas alarmas en la sociedad suiza y en también organizaciones y espacios sociales organizados de otros países europeos, que nos han contactado y que nos han mostrado su apoyo. ¿Eta suena artean? ¿Causa berean zaudeten en artean? ¿Badaukazio alako sarerik o comunicaziorik? Sí, lo hemos explicado varias veces, muchos de nosotros no nos conocíamos entre nosotros, algunos sí, pero lo que sí que ha conseguido seguramente esta causa es que nos conozcamos bien, que inevitablemente ahora tenemos relaciones personales porque vivimos situaciones parecidas que muchas veces son difíciles de entender por quien no las vive en su propia piel por mucha solidaridad y empatía que nos puedan mostrar. Solo nosotros sabemos lo que significa tener una causa de este tipo encima nuestro y creo que entre nosotros, aunque incluso vengamos de trayectorias políticas, de espacios políticos muy distintos que puedan estar incluso discutiéndose entre estos espacios por temas políticos, entre nosotros sí hay una relación muy buena, una relación de solidaridad humana, incluso teniendo visiones y estrategias distintas de cómo deberíamos afrontar esta situación, las hablamos de manera muy coordinada y nos está fortaleciendo muchísimo esta relación entre todos los encausados por esta causa, entre todos diría, no hay nadie al margen. Sí, esta semana pasada, por ejemplo, se dio la circunstancia de que una de las personas encausadas decidió ir a declarar delante del juez García Castellón y eso en otra circunstancia, en otro caso, a lo mejor pudiera haber generado una discrepancia o hasta un enfrentamiento entre las personas encausadas por estrategias diferentes o decisiones diferenciadas a la hora de afrontar el momento de la citación judicial y en nuestro caso lo hemos vivido y lo hemos coordinado como algo que sumaba. Rúben, suri, epa hitzen zaitu, hau zitegi gorenak, suri audiencia nacional, jesús, está aquí te ser tan veréis tendencia en caso, bueno, o sea verada, venga, vi, o si te digas ver en el instante, está aquí te ser tan veréis tendencia en el batacuestario y ser tan era aquí tendencia. Claro, en nuestro caso, en el mío y en el de Puigdemont, por su inmunidad, por ser parlamentario europeo y en mi caso por ser aforado, por ser parlamentario catalán, la causa ha tenido que pasar al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ha comprado los argumentos de García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que empieza a instruir a la causa, los ha comprado completamente y ha pasado a manos de una instructora que vamos a ver, de momento se ha mostrado un poco más garantista, eso es cierto, nosotros tenemos la posibilidad, o nos da la posibilidad de declarar, por ejemplo, desde, en este caso, en mi caso, desde Suiza, a diferencia de su caso. Yo creo que al final del trayecto va a ser el mismo, esta causa se despierta otra vez cuando se pone encima de la mesa la posibilidad de que haya una ley de amnistía, esta ley de amnistía se empiezan a conocer algunos textos antes de que se apruebe la ley en el Congreso de los Diputados y en base a estos textos que se conocen y las exclusiones concretas de la ley se nos imputan los delitos concretos que justamente son los que excluyen la ley de amnistía. Por lo tanto, nosotros lo que pensamos o lo que sabemos es que no puede haber una instrucción justa porque esta instrucción está supeditada a que haya una serie de personas que queden excluidas de la ley de amnistía. Es probable que veamos algunos vaivenes judiciales en las próximas semanas y meses en los que se puedan dar algunas resoluciones que leamos como más garantistas o más positivas en relación a la causa, pero veremos cómo acaba evolucionando. Es decir, que en un primer momento haya una jueza, en este caso del Tribunal Supremo, como es Susana Polo, que pueda tener una posición más garantista y permita la declaración desde Suiza o desde Bélgica, eso no quita que posteriormente ese tipo de decisiones más garantistas sean recurridas por las diferentes partes, en este caso en el Tribunal Supremo por la unificación de las acusaciones populares y por las acusaciones particulares y que eso acabe en la sala de apelaciones del Tribunal Supremo. Una sala de apelaciones que, al igual que la sala penal del Tribunal Supremo, históricamente siempre ha tenido un posicionamiento, una línea de actuación muy cercana a los postulados o a los intereses del Partido Popular. Y por tanto, veremos un poco cómo evoluciona eso en base a la situación política. Es paradojal que estemos apuntando a esa posibilidad porque al final lo que estamos diciendo es que no hay separación de poderes y que las decisiones que tome el Tribunal Supremo en última instancia estarán muy relacionadas con los intereses que pueda tener el Partido Popular en ese momento. Pero creemos que es así, que al final va a ser el poder político el que decida cómo termina esto más allá de que se pueda dar una lectura diferente o una decisión diferente por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Que esa es la baza en la que no jugarían tanto los intereses políticos internos del Estado español. Y que lo fundamental más allá de que un juzgado sea más garantista en el procedimiento que otro lo fundamental que es en la calificación de los hechos que nos imputan aunque haya incluso el fiscal de la Audiencia Nacional el fiscal del Tribunal Supremo que no califiquen los hechos como terrorismo sino como posibles por ejemplo desórdenes públicos y por lo tanto pidan mandar esta causa a un juzgado ordinario en Barcelona en su caso o en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en mi caso como forado nosotros vemos que esto es imposible que pase porque como decía antes nos necesitan que nuestra causa sea calificada como terrorismo y además con tentativa de derechos humanos porque eso es lo que les permite excluirnos a nosotros de la ley de amnistía. Han decidido que esta causa es el IET contra la ley de amnistía y por lo tanto no tenemos un procedimiento ni podemos confiar en tener un procedimiento justo en el que podamos confiar por ejemplo que esta causa sea susceptible de cambiar la tipología de acusación que tenemos en vaso a las pruebas que podamos presentar a los escritos a cómo hagamos la defensa nada, nada, nada de lo que hagamos va a cambiar esta tipología porque es la necesaria la que necesita la judicatura española para frenar la ley de amnistía en base a las exclusiones del propio texto. Y es muy peligroso lo que está pasando y creo que tendría que tener conciencia el conjunto de la sociedad del Estado español de que puede determinar el hecho de que la causa del tsunami llegue a juicio o haya unas condenas se genere una jurisprudencia es muy peligroso de la misma manera que ya pasó hace unos años con el tema de la violencia ambiental es decir que algunos jueces interpretaron que el hecho de que hubiera manifestantes que gritaban o que proferían insultos a políticos o a representantes públicos que circulaban por una zona concreta alrededor de un parlamento como pasó en el Parlamento de Cataluña que esa violencia ambiental era un elemento para poder acusar de sedición a los manifestantes y eso sentó una jurisprudencia que finalmente impactó precisamente en algunos de los líderes políticos de Cataluña que fueron juzgados en el juicio del Prusés ahora nos encontramos con una situación parecida en el sentido de que hay un objetivo político por parte de los jueces que puede generar una jurisprudencia de acusación de terrorismo por manifestarse por participar de manifestaciones o por tener información de manifestaciones que eso se ha aplicado en el futuro a cualquier manifestante es realmente un peligro en mayúsculas para el conjunto de la democracia la causa del tsunami en caso de que llegue a juicio o que genere jurisprudencia claro es decir nuestra función en el exilio más allá de nuestra protección personal es justamente esta es un creemos que tiene un valor colectivo y de defensa de futuros manifestantes o de futuras protestas porque esta jurisprudencia que hay esta jurisprudencia puede afectar en el futuro a la imputación de futuros delitos a menudo se habla de los límites de la protesta cuáles deberían ser los límites de la protesta pues bien nuestra causa va a determinar cuáles son los límites de la protesta en el estado español por mucho tiempo a través de esta jurisprudencia ¿Por qué a nosotros 12? porque seguramente han conocido mensajes de 12 personas que nos atribuyen a nosotros porque esto todavía incluso está por demostrar pero como podrían haber interceptado mensajes de decenas de miles de personas que se estaban enviando esos días igual que se enviaron en el 2017 para quedar para organizarse para debatir políticamente sobre la finalidad de las de las protestas han interceptado una serie de mensajes a 12 en concreto a 12 personas y a ellas les atribuyen la organización el liderazgo de estas movilizaciones pero cualquier persona incluso que abra la causa y empiece a leer estas conversaciones que han sido interceptadas verán que es muy difícil que estas 12 personas hayan liderado de manera unitaria y conjunta estas protestas primero porque hay conversaciones muy débiles ese es su caso que solo habla de tener conocimiento previo de una o de algunas de las de las acciones vaya lo que haría o cualquier periodista seguramente hay decenas y decenas y decenas de periodistas que tuvieron conversaciones similares en el caso de las conversaciones que me atribuyen a mí había debate político en una serie de conversaciones sobre la idiosincrasia de las movilizaciones de cual era el objetivo que perseguían que todas las conversaciones hablan alrededor de tenemos que buscar el diálogo con el estado español y explicitarlo al mundo y por eso se habla de un lema en inglés que es se habla de la teorización política de la desobediencia civil es un debate que seguramente tuvo muchísimas personas también esos días esas semanas en Cataluña es decir no hay ni una sola conversación que demuestre que estas 12 personas estaban entre ellas coordinadas para liderar estas movilizaciones de hecho es que muchas de nosotros no nos conocíamos entre nosotros y además si hacemos una lectura más técnica de lo que es la causa nos damos cuenta de cómo se ha guionizado los autos y las conclusiones del propio juez en la causa hay unas 300 personas investigadas en el conjunto de la causa del tsunami entre ellas hay 26 periodistas no soy el único periodista en la causa cuando se volcan las 240.000 páginas del sumario en las que hay pues miles de conversaciones de audios de CDs incorporados de todo lo que se recoge a través de programario espía o a través de confiscaciones de teléfonos móviles que después se volcan o ordenadores todo lo que se volca en la causa se pasa todo ese contenido a través de diferentes programas forenses de análisis del contenido de audio y de las palabras que hay dentro de estas transcripciones y de ese volcaje aparecen una serie de nombres ¿cuáles son algunos de los elementos que acaban conectando las diferentes conversaciones? para mí hay uno que es clave que es el hecho de que Marta Rovira y Carlas Puigdemont estén en esta causa es decir ¿qué mensajes se interceptan de mis comunicaciones o se me atribuyen a mí? se me atribuye un mensaje en el que aparece el nombre de Carlas Puigdemont ese mensaje en el mes de abril del año 2023 no constaba en la causa ni se me comunica a mí que existiera ese mensaje yo me pongo en contacto con la Audiencia Nacional y les digo que he conocido a través de una publicación del diario El Mundo que a mí se me está investigando cuando hago esa comunicación por las vías oficiales con mi abogado con el juez García Castellón se me responde por escrito que yo no estoy siendo investigado y que por tanto no me puedo personal en la causa y bueno se me envía un mensaje de total tranquilidad de que esto era una información periodística que no se fundamentaba en la realidad de la causa posteriormente a las elecciones del 23 de julio del 2023 cuando se da la circunstancia de la aritmética parlamentaria en el Congreso Español que lleva a que los partidos independentistas de Cataluña tengan la clave de la gobernabilidad en España y estén poniendo sobre la mesa la necesidad de aplicar definitivamente esta ley de amnistía es en ese momento cuando se está haciendo el debate de la ley de amnistía cuando aparecen los mensajes concretos que nos imputan algunos de nosotros entre los cuales mis mensajes donde hablo de las movilizaciones que va a haber a un mes vista durante el mes de estos a finales de agosto del 2019 uno de estos mensajes que se me atribuye pues se habla de Carlas Puigdemont y de que una persona con la que yo contacto pues comunica con Carlas Puigdemont esta información de las movilizaciones ¿por qué aparece en ese momento? pues para mí está clarísimo el guión estaba escrito previamente el guión era que esa ley de amnistía no se le podía aplicar a Carlas Puigdemont ni a Marta Rovira como los principales líderes de los partidos políticos independentistas y por tanto aparece ese nombre de manera súbita porque no estaba en la causa durante los cuatro años de instrucción justo a una semana del acuerdo definitivo sobre el redactado de la ley de amnistía y por tanto la explicación de por qué aparecen los nombres concretos de estas doce personas en la causa para mí está clarísimo hay un guión previo en el que se decide que ni Carlas Puigdemont ni Marta Rovira pueden estar dentro de la aplicación de la ley de amnistía y se buscan los mensajes necesarios para implicarlos en la causa y dejarlos fuera de la causa por ejemplo aparecen dos policías que no han aparecido en cuatro años y denuncian que ellos han sido víctimas del terrorismo la cual cosa facilita al juez imputarnos no solo terrorismo sino con tentativa contra los derechos humanos dos víctimas del terrorismo que no se han sentido víctimas del terrorismo hasta que han sido necesarios para esta imputación por ejemplo o como la persona que falleció lamentablemente en el Prata por un ataque en el corazón esta persona no ha aparecido en la causa hasta el momento que se le requería para podernos imputar esta serie de delitos es decir todo esto demuestra que no han sido tres meses de instrucción que llevamos cuatro años de instrucción donde no habían aparecido todos estos elementos y por lo tanto aparecen en el momento a clave como si fuera casi el juez que los hubiera ido a buscar alegria a España que es tú la barca no perdona y siempre actúa igual es decir la valencia puede ser sorprendente a ojos cuando lo contamos aquí a ojos de una persona de fuera cuando lo contamos es una cuestión sorprendente pero en el Estado Español estamos acostumbrados no a la construcción de causas por motivaciones políticas y no España no perdona y una parte del poder judicial tampoco perdona y utiliza todos los recursos que tiene a su alcance para intentar hacer política es lo que pidió José María Aznar cuando se conoció la voluntad a través de la negociación de distintos grupos parlamentarios de impulsar una ley de amnistía a todo el mundo que pueda actuar que actúe pues el poder judicial ha actuado con contundencia para no perdonar justamente lo que pasó en 2019 ni a partir de lo que pasó en 2019 perdonar lo que pasó en 2017 y es un perdón que ya se proyecta en el futuro también ya está enviando el mensaje de que no va a perdonar nunca y que políticamente el poder judicial siempre se va a imponer en cualquier decisión o en cualquier en cualquier medida legislativa que pueda impulsar el propio ejecutivo español o el legislativo es decir hay un poder del poder que está al margen de las elecciones de lo que voten los ciudadanos y que ese poder del poder representa principalmente en España todo lo que se mueve alrededor del Partido Popular y en la actualidad también de Vox y ese poder judicial ese poder mediático funciona a l'unísono La imputación del periodista de la directa Jesús Rodríguez per terrorismo en la causa contra tsunami democrático es un claríssim atac al dret a la informació i per tant posa en risc l'exercici de la professió i amenaça el conjunt dels mitjans de comunicació Es tracta d'una causa on s'acusa de terrorismo al periodista de la directa d'aquest mitjà i 11 persones més Una causa que també assenyala més periodistes Cal recordar que la Guàrdia Civil en els seus informes assenyala 26 periodistes més només pel fet d'haver explicat a la ciutadania les mobilitzacions de tsunami democràtic Zuri Jesús zure hibilbidean poliziarin geiegikeriak infiltrazio kasuak eta argitu ditu zula eta zentzu horretan ez dakit zure terrorismo aleporatzea manifestazio baten aurretik informazio azenu elako ez dakit gaizki pentsatzea izango den edo kasualitatea dute den agian gogoazizutela apiskabate zure nola baitere ikutzeko zure esparzio esparzio a mi persona en la causa del tsunami refuerza muchas de estas investigaciones periodísticas que hemos hecho a lo largo de los últimos años no hay límites no hay líneas rojas todo está permitido en los servicios de inteligencia en los servicios de información del estado español tanto sea de la policía nacional como de la guardia civil como del centro nacional de inteligencia hay presupuesto hay personal hay recursos y hay motivación ideológica para llevar a cabo lo que sea necesario el objetivo político lo fijan los propios jueces y después se estructura la causa en base a ese objetivo si pueden llevarse por delante pues a un periodista que ha hecho ese trabajo incómodo durante estos años pues vemos que no se cortan un pelo y aprietan y aprietan en mi caso como en otros perfiles también aprietan y yo creo que intentan matar dos pájaros de un tiro una cosa es la causa y después es ver también las personas encausadas pues si tenían un papel que jugaba era un factor de de incomodidad para algunas de las actuaciones del estado durante los últimos años de Y que muchísimas personas en Cataluña sintieron como una condena propia, porque su condena era la condena a un ejercicio democrático colectivo de 2017 en Cataluña. Por lo tanto, su condena era una representación de una condena colectiva. Entraban en la cárcel, además, se les confirmaba la cárcel y penas larguísimas a personas que son compañeros de muchos de nosotros, de batallas de hace muchos años e incluso amigos. Por lo tanto, fueron días tristes. Pero por otra parte, también fueron días que yo recuerdo muy bonitos, porque la solidaridad que se mostró por centenares de miles de personas en Cataluña a esos días, a esa respuesta democrática masiva que hubo en las calles de Cataluña, es muy bonito ver el poder colectivo y la organización colectiva, que yo creo que esta es la parte a la cual más teme el Estado español. Sí, yo que en los últimos años he estudiado bien y conozco bien las capacidades que tiene un cuerpo policial, en este caso, pues, tanto los musos de escuadra con el apoyo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y que ya previamente al referéndum del 1 de octubre pudimos avanzar muy claramente cuáles serían las capacidades operativas reales de la policía para frenar el referéndum, que lo situábamos en un 5% como máximo, esa capacidad operativa para frenar la votación en diferentes puntos, y así fue, no llegó al 5%, de la misma manera pasó algo parecido en el otoño del 2019, fue un desbordamiento de la movilización que no les preocupó tanto lo que pasaba en Vía Lalletana, lo que pasaba en el aeropuerto, sino que les preocupaba mucho más lo que pasaba en el conjunto de Cataluña. Y es precisamente esa demostración de fuerza masiva lo que lleva al ministro del Interior, en ese momento, Fernando Grande Marlaska, que hay que recordar que es el instigador inicial de la causa del tsunami por el delito de terrorismo, es él el que habla en un primer momento de que estamos ante unos delitos de características terroristas, y que se va a llegar hasta el final contra las personas que estaban manifestándose y que estaban participando de esas movilizaciones. Orduro arte, Cataluñeco proceso independentista, que es antzuen oso, iza era baketxua, bueno, beraiz garri horrek egiten tzuen, mintzaten, oso baketxua zelako, txuna mirekin, ez dakite, beste urratx bat emantzen, aser garen era ginez? Entonces, una parte de la población de Cataluña, entre el 2017 y el 2019, choca con una realidad que probablemente no había vivido hasta entonces, que es que su acción política, su posicionamiento ideológico, tiene consecuencias represivas. Eso marcó una generación, una generación que pensaba que eso era imposible, que eso no podía pasar en democracia, que los policías no podían pegar a las abuelas, que los policías no podían abrir la cabeza a porrazos, a señores y señoras mayores, a gente joven, hasta menores de edad, heridos el 1 de octubre. Ese rompimiento de esquemas de una generación, llevó también a una parte de lo que pasó el otoño del 2019, una generación muy cabreada en ese momento, y que ese cabreo llega a unas cuotas superiores cuando se conoce la sentencia. Amnistia procesua, orain bai, aztera doa, bistara, guda judiziala, epaie batzu legea, Europara eramaten, eta aplikazioa zailtzeko estrategia bila. Beste era, azte batzu barru, puzdemonten, itzulera. El carrerizketa ogra batzen ari garen unean, amnistia legea, oker elkezean, datoren oztegunean honartuko du Espainiako kongresuak, ze espero daiteke hortik, ze aurre ikusten duzu egertatuko dela, edo ondorenak, honartzen baldin badabentzat, ze carriko duztuentzat. La ley es muy clara, se tendría que aplicar la ley de amnistia en centenares de casos, incluidos el nuestro, pero ya tenemos muestras, porque distintas asociaciones de jueces han repartido incluso guías de cómo no aplicar esta ley de amnistia y la propia instrucción de nuestra causa, que va estrechamente ligada a la última fase de la instrucción de nuestra causa, pues ya nos puede dar pistas de que nosotros en un primer momento seguramente nos veremos inaplicables para esa ley de amnistia. Sería extraño vaya que el día uno García Castellón o el Tribunal Supremo nos la aplique, porque han ido construyendo el escenario para que esto no sea así. Ahora tenemos la confianza que en un tiempo cuando esto llegue o vuelva del Tejue, inevitablemente se nos tendrá que aplicar la ley de amnistia, a la vez que somos conscientes de que esto no es el punto y final de la represión contra el movimiento independentista en Cataluña. Esto va a solucionar muchísimas situaciones personales y colectivas, es profundamente reparadora para muchas personas, pero no va a ser ni mucho menos un punto y final. Por lo tanto, nosotros celebramos, porque consideramos una victoria política la ley de amnistia y el reconocimiento que se hace, pero es una celebración moderada, ahí seguirán las cosas. Sí, probablemente al día siguiente de la votación definitiva en el Congreso de la ley de amnistia, cuando se consiga esta mayoría parlamentaria que fuerce a que la ley de amnistia se publique en el Boletín Oficial del Estado, al día siguiente que eso pase, van a entrar en juego los actores invitados de García Castellón y del Tribunal Supremo. Y los invitados de estos jueces van a ser los actores de la extrema derecha. Un año y medio se calcula, un año y medio como máximo, y luego entra en juego el Tribunal Constitucional, que esto es como un máximo de seis meses. Hay dos recorridos posibles a partir del día 31, uno es que, bueno, sí, hay tres recorridos posibles. Uno es la aplicación directa y efectiva de la ley de amnistia, un escenario que pensamos que no se va a dar. Y a partir de aquí se abren dos posibilidades, una es que sean los propios jueces los que lleven al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de una prejudicial sus dudas sobre la aplicación de la ley de amnistia, o que estos jueces se inhiben finalmente de presentar esta prejudicial, consideran que la ley de amnistia no es aplicable para nosotros y seamos nosotros los que tengamos que instar al Tribunal Constitucional a que, ante una vulneración flagrante de nuestros derechos, se acabe posicionando en relación a que los jueces tienen la obligación de aplicarnos o no la ley de amnistia. Por mucho que algunos digan, sobre todo desde el Partido Popular y de otros partidos de la derecha, que es una ley del perdón, en ningún caso lo es, porque la voluntad de las personas que conforman el movimiento independentista no es pedir perdón, sino que para nosotros la ley de amnistia es un reconocimiento a que todo lo que pasó no fue delito y, por lo tanto, una reparación a todas esas personas que han padecido por procedimientos judiciales, algunos con cárcel, algunos con exilio, pero centenares y centenares de personas y sus entornos y sus familias han pasado largos años pasándolo mal por cuestiones judiciales que se han ido alargando, que no sabían si iban a acabar en cárcel, algunas, por ejemplo, sí que han acabado con multas económicas. La ley de amnistia lo que tiene que suponer, y sobre todo en el contexto histórico, es el reconocimiento de que todo esto que ha pasado estos años ha sido represión por parte del Estado Español. ¿Aste detallabete gorra que estango dirada a tosenak? ¿Anímico aquí? ¿No la saúdete? Bueno, yo creo que estamos mejor que cuando llegamos aquí, cuando sales de tu país de la manera que salimos nosotros, sin una maleta, sin un móvil, sin que el entorno familiar, sin que el entorno colectivo en el cual haces tu vida cotidiana, lo supiera, estuvimos varios meses nosotros y solo nosotros, aparte de alguna persona muy próxima, que también por la colaboración necesaria, logística, para establecernos aquí, lo sabía, estábamos peor. La situación es dura, personalmente, no nos tenemos que engañar, y es curioso también como el cuerpo humano se va adaptando a todo. Por tanto, yo creo que ahora estamos más preparados que al inicio, pero conscientes de que va a ser un momento duro, con noticias incluso contradictorias, que un día puede parecer que todo va bien y el siguiente puede parecer que nos quedamos aquí por unos cuantos años, pero yo creo que después de todo estamos más que preparados para que pase lo que tenga que pasar. Hemos aprendido durante estos meses a vivir un poco al margen de la montaña rusa emocional de cada una de las informaciones que nos llega, cada novedad judicial, cada titular de un medio de comunicación, todo ello yo creo que al comienzo nos afectaba mucho más, nos generaba más incertidumbre, nos abría escenarios, mentalmente desconectar de eso es complicado, y eso nos ha condicionado mucho durante este tiempo y nos ha generado momentos de debilidad, de ayudarnos también, del apoyo mutuo, y es uno de los legados que nos queda de estos meses, como mínimo, de estos meses de exilio y que creo que va a ser uno de los legados más importantes, el habernos conocido y el haber compartido todo lo positivo que la solidaridad y el apoyo mutuo nos ha dado durante este tiempo de exilio. Si alguien en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo pensaba que esto podía suponer un castigo para nosotros, y aunque es verdad que ha sido duro en muchos sentidos, yo ahora no cambiaría por nada todo lo que hemos vivido aquí, las posibilidades de conocernos entre muchos de nosotros, las posibilidades de contar la situación política en Cataluña en muchos estamentos internacionales, yo creo que no son conscientes de que gracias a habernos mandado al exilio muchísimas personas de muchísimos organismos han entendido lo que está pasando en Cataluña y por lo tanto hemos aprovechado en este sentido el exilio. Por lo tanto, lo que podría parecer y es duro lo hemos convertido también en una virtud. Así que sí, que no creo que desde la Audiencia Nacional estén viendo esta entrevista, pero vean que sean conscientes de que han ayudado seguramente a posicionar al movimiento independentista a nivel internacional. Marguenda, Jesús, Esquerricasco, has alpenao en Gatic. Gracias por todo. Moltísimas gracias, Esquerricasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!